Ladies and gentlemen, it's... Showtime! Te invito cordialmente a que me beses el culo y te vayas derechito a la chingada, está en Veracruz México para que no te pierdas, esta es mi lista y diré lo que se me cante de los ovarios. Bien, ya con eso, podemos iniciar. Puesto 10. El anime de Ace Attorney. Seamos sinceros, las adaptaciones de videojuegos a otros medios a veces pueden ser difíciles de realizar correctamente, hay casos en los que el resultado no tiene nada que ver con el material original, véase la película de Super Mario Bros, y otras veces si tratan de hacer una adaptación fiel, pero al final de cierta manera simplemente no es lo mismo. Este anime es uno de esos ejemplos. Mi principal problema es el apartado técnico, la animación es torpe y tiesa, lo cual trae como resultado que los personajes no son muy expresivos, esto es insultante considerando que la saga de Ace Attorney es reconocida por lo extravagantes y expresivas que son las animaciones de sus personajes, y para reforzar mi punto, las escenas animadas en 2D de los juegos más recientes de la saga se ven mucho mejor que esto, para que luego no me salgan con el pretexto de que no se puede. Además de eso, el 3D que ponen la verdad es muy feo y desencaja bastante, me recuerda a algo que verías en el chavo animado, digo, mezclar 2D con 3D puede funcionar si se hace bien, pero aquí claramente no es así. Resumiendo, jueguen los juegos mejor, que esos si están bien chingones. Puesto 9. Dragon Ball Z Kai. Si, ya saben, esa versión de Dragon Ball Z que, a pesar de mejorar el aspecto de la animación y quitar el relleno, se hizo enfame por la abundante censura que se le aplicó, y, por supuesto, por el cambio de varias de las voces, siendo obviamente el caso más controversial el de Goku. Y no es que el actor nuevo hiciera un mal trabajo, sino que Goku es de esos personajes con una voz tan emblemática que cambiarla resulta impensable. Sin embargo, la razón por la que este anime no está más alto en el top es porque, a pesar de todo, en el fondo sigue siendo Dragon Ball Z, sí, tendrá voces distintas y estará censurado hasta los cojones, pero sigue siendo Dragon Ball Z, ciertamente prefiero mil veces esto que ver Dragon Ball Super. Sí, así es, lo dije, y no me arrepiento. Puesto 8. Danganronpa The Animation. Aquí pasa algo similar al décimo puesto, una adaptación de un videojuego que la verdad deja mucho que desear. Aquí el problema fue que trataron de resumir todo el primer Danganronpa en un anime de 13 capítulos, pero coño, ¿por qué siempre tienen que ser 13 capítulos? ¡Mierda! Obviamente dicha hazaña era prácticamente imposible, por lo cual el anime opta por resumir las investigaciones y omitir varias instancias de la historia, pero sin duda alguna, el detalle más grande omitido es que en el anime no hay momentos en los que Makoto, el protagonista, habla con sus compañeros para aprender más de ellos, esa mecánica obviamente tuvo que ser quitada de la adaptación, pero a consecuencia de ello el desarrollo de personajes sufre un golpe fatal, lo cual deja a personajes como Sayaka, León, e incluso el mismo Makoto como putas hojas en blanco. A precio que agregaron un par de escenas extra que en el juego no salían, pero no son suficientes para compensar lo que se perdió. Bueno, por lo menos los otros animes basados en la franquicia de Danganronpa son mejores, ya que estos si fueron planteados para ser animes en lugar de adaptar forzosamente los otros juegos de la saga. Puesto 7. My Hero Academia. En un principio no me llamó la atención este anime, y por lo tanto no tenía planeado verlo, pero luego noté que se volvió ridículamente popular, y lo digo en serio, donde sea me encuentro a no sé cuántos bueyes, diciendo que este es el sonen más chingón de la historia, pero bueno, un día me propuse a ver qué pedo, y no pude, en serio, simplemente no pude entender que le ven que sea tan chingón. Para empezar, el pendejito del protagonista al principio anda chillando de que quiere ser un héroe pero no tiene poderes, ya que en su mundo mayor parte de la población sí los tiene, esto si me lo preguntan pudo haber servido para contar una historia sobre el protagonista aprendiendo a ser un héroe sin superpoderes a lo que caso Batman, pero no, todo eso se va al carajo cuando al poco tiempo este güey se encuentra con el superhéroe más chingón de su mundo, el cual literalmente le regala su poder, qué mierda, entonces todo ese drama que armaron con el protagonista siendo discriminado por no tener poderes vale para pura verga, podrías quitar esa parte de la historia y el anime quedaría igual. Además, ¿qué clase de mensaje es ese? Si no tienes superpoderes no puedes ser un héroe, ¡menuda mierda! Esto se hace más evidente cuando sale el pendejo de Bakugo, uno el que no sólo actúa como un bragucón que trata a todos como el orto, incluido el prota, sino que el hijo de puta tiene problemas de ira, un poder que le permite hacer explosiones, y además sólo busca la gloria. Y es aquí donde me pregunto, ¿por qué a este pendejo lo dejaron ser héroe en primer lugar? Si él puede entonces básicamente cualquiera puede, así no tiene chiste. Bueno, hasta aquí lo dejo, que si me extiendo más voy a estar aquí todo el día, ah, y agradezcan que sólo estoy tomando en cuenta el anime, porque si fuera por el mierdero fandom que tiene lo habría puesto más alto. Puesto 6 Shingeki no Kyojin Joder, en serio que a este anime le tenía C, un anime sobre personas que deben sobrevivir el constante ataque de monstruos grandotototes sonaba a una idea ganadora, esa estética, esa música, y si, Shinzo Osas aquello es uno de los openings más chingones de la historia, incluso admito que Erwin se volvió uno de mis josbandos, todo apuntaba a que este sería un anime de puta madre, pero no, no, esto obviamente era demasiado bueno para ser verdad. Si me lo preguntan, la primera bandera roja fue ondeada cuando revelaron que Eren se podía convertir en titán, no mamen, de veras era necesario darle putos superpoderes al protagonista, y se pone peor cuando luego salen otros cabrones que también pueden convertirse en titán, puta madre, yo pensé que esto sería una serie de supervivencia, no otro sonen de peleas. Y eso no es todo, no señor, más adelante se les ocurrió la idea de meter conflictos políticos, que si los eldianos esto, que si los marlianos aquello, que si convertían a gente en titán aventándolos de un barranco, todo eventualmente llegó a un punto en el que dije, basta, esta serie ya no es lo que era, así que la terminé dejando incompleta. Repito, esta serie se suponía que trataba sobre humanos contra monstruos gigantescos, ¿era eso tan difícil? Luego por ahí me contaron que el final es una puta mierda, pero la verdad es que no lo he visto y ni me interesa verlo, sin embargo estoy más que dispuesta a tomarles la palabra. Por cierto, ¿por qué putas no pudo ser heroín el protagonista en lugar del pendejo de Eren? Puesto 5. Las chicas superpoderosas Z. Cuando supe que existía un anime de esta legendaria caricatura, la verdad ni siquiera sabía que debía esperar, pero definitivamente no era esto. La versión anime de las chicas superpoderosas resulta ser un majo shoujo, sí, pero uno tan básico que hace ver a Sailor Moon compleja en comparación. Tengo una sola queja, pero una tan grande que la hizo ganarse este puesto. Este anime es jodidamente aburrido. En serio, ¿por qué carajos los capítulos deben ser lentos y aburridos de cojones? Hay segmentos enteros en los que los personajes no hacen nada, esto francamente me desespera, porque básicamente están extendiendo artificialmente la duración del capítulo, como si se tratara de algún youtubero mediocre que pone relleno en su video pedorro para llegar a la marca de 10 minutos y así cobrar el ad revenue. Ni siquiera los villanos ayudan a agilizar las cosas, ya que a los villanos de la caricatura original los bastardizaron, mientras que los villanos originales del anime sinceramente dan pena. Si esto hubiera salido a finales de los 80 o principios de los 90 te lo pasaría, pero esta cosa salió en 2008, de ahí que no te sorprenda que a los japoneses les importó un carajo este anime, porque se olvidaron de él bastante rápido. Y aún así, con todo lo que he dicho, esta madre sigue siendo mejor alternativa que ver el reboot de 2016 de las chicas superpoderosas, pero eso es tema para otro video. Puesto 4. Rosario Tovampire. Ahora sí que nos estamos acercando a los verdaderamente malos, este anime lo descubrí por el 2010 e incluso en ese entonces me pareció una mierda, a grandes rasgos es tu típico jarem escolar donde a nuestro protagonista de alguna manera le mueven mujeres, sin embargo este se volvió popular porque la escuela a la que asistía era una escuela de monstruos. En fin, lo vi, lo detesté, y seguí con mi vida. Luego, un par de años después, estaba teniendo una plática casual con un contacto del Facebook, y en una de esas me preguntó si conocía a Rosario Tovampire. Obviamente siendo una buena amiga le contesté. Fue una total chingadera, los personajes eran inaguantables y había fanservice a la vuelta de la esquina, en fin, 13 episodios de tiempo perdido. Y mi contacto respondió lo siguiente. Ah, es que estás hablando del anime, yo me refería al manga, ese es el chingón, en serio te recomiendo que lo leas porque el anime la verdad sí está bien culero. Eso admito que me generó algo de curiosidad, al principio tuve mis dudas pero luego de que mi contacto me insistiera, decidí leerlo. Y la verdad, me quedé con cara de WTF cuando lo leí. Miren, el manga de Rosario Tovampire no será la octava maravilla del mundo, pero chingada madre, este manga parece una puta obra de Shakespeare comparado con su adaptación al anime. En serio, ¿qué mierda pasó acá? Mientras que el anime tiene notorios huecos argumentales, estos huecos en el manga no existen, el anime aprovecha cada oportunidad que tiene para meterte escenas de fanservice por el ojete, mientras que el manga ni siquiera es hechi, y así me podría ir hasta que se acabe el video, pero ¿quién fue el pinche orangután encargado de adaptar esto? Este anime por sí solo ya es mierda, pero después de ver el material original mi odio solo creció, agarraron un manga medianamente decente y lo transformaron en un festival de tetas bragas y culos. Y saben que es lo peor, que luego sacaron una segunda temporada que estaba todavía más de la chingada, valiendo verga. Puesto 3. Watasiniten sigamayorita, también abreviado como Wataten. A ver, si les dijera que este anime trata de una morra de universidad que se morbosea y excita con una niña de 8 años, ¿me creerían? Pues esa es la trama. Ahora en serio. ¿Hace falta que les diga lo que está mal con esto? ¿Acaso la persona que creó esto pensó que eso es gracioso o adorable? No pendejos, esto francamente es aterrador. Miyako, está enferma, no solo está obsesionada con Hanna, una niña pequeña, sino que además le pone cosplays para luego tomarle fotos, mismas fotos que luego ella mira mientras se excita, no bromeo, y todavía esta morra le ofrece dulces a Hanna para que se deje, chingada madre, nada más le falta la camioneta negra y ya tendría lo necesario para que las autoridades empezaran a investigarla. Ah, pero esperen, la razón por la que esta pendeja no es tratada como una degenerada es porque es kawaii, sí, porque en este tipo de animes podrás ser una persona horrible, pero si tu diseño es bonito automáticamente estás exento de todos los males que has hecho, eso la verdad me caga, sobre todo porque más adelante Hanna empieza a tratar bien a Miyako como si esta nunca hubiera hecho nada malo, a pesar de que estoy bastante segura de que esta enferma se masturba con las fotos de la niña cuando nadie la mira. Creo que es más que obvio para qué tipo de audiencia fue pensado este anime, y eso la verdad me da miedo, por eso les dije que este anime es aterrador. Ahora que lo pienso, creo que quienquiera que haya creado esta mamada se llevaría muy bien con los escritores de Wattpad, con eso de que les encanta romantizar relaciones degeneradas. Puesto 2 Elfenlight Ok, esto ahora es personal, verán, yo vi esta madre cuando estaba más morra y en su momento me pareció una completa chingonería, y créanme que es una de las cosas de las que más me arrepiento. Empezaré diciendo esto, Cota, el protagonista, es un pendejo, un completo pendejo. En serio, este güey no solo tiene un diseño plano, sino que se la pasa tomando decisiones pendejas, esto queda claro desde el primer capítulo, ya que este cabrón y su prima se encuentran a una mujer en pelotas tirada en la playa, y cuál es su reacción, llevársela a su casa sin llamar a la policía, o a los bomberos, o a nadie en lo absoluto. Y su capacidad de tomar decisiones no mejora, carajo, si en un punto se muestra que incluso de niño estaba igual de retrasado, pero ya regresaré a eso luego. Ahora veamos a la otra protagonista, Lucy, sí, Lucy, porque la prima de Cota vale verga, la verdad no sé qué me parece más castrante, que esta puta esté enamorada del pinche Cota, o que el anime se esfuerce tanto para hacer quedar a Lucy como una víctima, mención especial a la escena de los niños matando al perrito, en serio, los supuestos villanos de este anime son tan exageradamente malvados al punto de ser ridículos, es como si el creador no supiera el significado de la palabra sutileza. Ah, y a todas esas personas que defienden a Lucy diciendo que ella no hizo nada malo, les digo que se metan esas declaraciones por el culo, ya que me gustaría recordarles que esta perra fue la responsable de la muerte del padre y la hermana de Cota cuando éste era un niño, suceso el cual lo dejó traumado de por vida, y no sólo fue responsable, ella misma los asesinó brutalmente frente a él, aunque en parte también fue culpa del pendejo de Cota por mentirle a Lucy y por hacer enojar a su hermana. Pero por una vez voy a decir algo en defensa de este pobre pendejo, como chingados iba él a saber que ese sería el resultado, y la peor parte es que la hermana murió tratando de defender al pendejo de Cota, mientras que al papá lo mataron antes de siquiera comprender lo que estaba pasando, carajo, Lucy incluso planeaba matar a la prima a pesar de que ella no le había hecho nada. Así que sí culeros, Lucy será muchas cosas, pero inocente no es una de ellas. Pero hay una última cosa que quiero mencionar, pero es por mucho la peor. Y es esa cagada de final. Dejenles digo cómo termina esta pendejada, un día estaba todo muy tranquilo en la casa de Cota, luego el reloj de la casa el cual durante todo el anime nos dijeron que estaba descompuesto, súbita e inexplicablemente vuelve a funcionar, se ve que una persona está en la entrada de la casa, y jamás nos muestran quién es esta persona, y tan tan, se acabó el show. Pero qué putas fue eso, tantas mamadas para ese final tan de la verga, y lo que más me da coraje es que este anime no está incompleto, así se termina esta chingadera, con un final más abierto que un 7-11 a las 3 de la mañana. Cuando miré de nuevo este anime no solo estaba molesta, sino que avergonzada conmigo misma, constantemente me preguntaba, ¿de veras me gustaba esa madre, mierda? Eso sí, no negaré que el ending está chingón, de hecho hasta me atrevo a decir que es tan bueno que este anime no lo merece. Cota, sé que ya dije esto varias veces, pero eres un pendejo. Bueno, antes de presentar al ganador de este conteo, haré una mención a unos cuantos animes de mierda que no pude meter acá. Naruto. Sí ya sé que este ya está bien choteado, pero qué quieren que les diga, para este punto todo el mundo sabe cosas como que Neyi siempre tuvo razón, que Sasuke aún siendo un criminal salió completamente impune, que el evangelización no Jutsu, y que todo el esfuerzo de Rock Lee se fue a tomar por culo, esto me dolió más a mí porque él era de lejos mi personaje favorito. Ah, y que chingue a su madre Boruto. Dragon Ball Super. Seré sincera, comparado con esto, en retrospectiva creo que Dragon Ball GT no era tan malo. Que ello. Déjenme contarles la trama, es sobre una morra que practica un deporte exclusivo para mujeres, donde deben pelear usando solo las tetas y el culo, es en serio, esto más bien suena como la trama de una historia sacada de los rincones más marranos de Deviantart, ah, y esta madre se quedó incompleta porque el manga del que fue adaptado se canceló. Toradora. Fue gracias a este anime que odio a las tsunderes. Mira y Nikki. Fue gracias a este anime que odio a las yánderes. Shimoneta. 22 minutos ininterrumpidos de puros chistes de sexo, eso es todo. Yiranaide Nagatoro-san. Porque por lo visto tener a una morra que te trate como el culo es sexy ahora, carajo. One Piece. Si piensan que me voy a ver un anime de más de 900 capítulos, están pendejos. Sword Art Online, y para el caso todos los pinches isekais. No vale la pena hablar de ellos, todos son lo mismo, cada temporada sale al menos uno de estos, el único anime de este tipo que me gustó es Konosuba, ya que es una comedia y no se toma en serio. Bien, ya estoy lista, ahora si vamos con el último puesto. Y ahora, con ustedes, el gran ganador de este listado, redoble de tambores por favor. Puesto 1. Monster Musume. Aquí hay algo de reminiscencia con el puesto 4, ya que este anime se volvió popular por la misma razón, es un jaren pero con chicas monstruo. Pero el motivo del por qué este anime llegó tan alto en el top, es porque esta chingadera es, básicamente, Rosario to Vampire, pero en esteroides y sin el ambiente escolar. Si en el cuarto puesto dije que no aguanté a los personajes, aquí directamente quise meterles un putazo, prueba viviente de que si eres bonita o sexy en estos animes, siempre te saldrás con la tuya, aquí el 98% de los personajes femeninos son perras sexosas, retrasadas mentales, o una combinación de ambos. Si en Rosario to Vampire las escenas de fanservice aparecían cada que podían, aquí de plano todo gira alrededor del sexo, y realmente me refiero a todo, el protagonista no puede hacer absolutamente nada sin que termine con resultados sexuales, y sé que me van a decir que es un anime chique por eso se justifica, pero no mamen, todo tiene un límite, si en el Fenlaid los pseudo villanos eran malvados al punto del ridículo, aquí todo es sexual al punto del ridículo. También me caga el hecho de que el anime se molesta en establecer reglas, pero repetidas veces éstas se rompen o de plano las ignoran, por ejemplo, se supone que si Kimijito, el protagonista, coge con alguna chica monstruo, la que sea, éste se irá preso según dictan las leyes de su mundo, pero el simple hecho de que haya un Jaren prueba que esa ley les vale verga, porque todas estas morras quieren cogerse a Kimijito a unas sabiendas de que si lo hacen lo van a meter al bote. Y regresando con los personajes, de todo este chingado reparto el único personaje que me terminó importando fue el protagonista, porque en serio, pobre wey, no es su culpa que tenga que vivir rodeado de imbéciles y de putas adictas al sexo, realmente lo compadezco. Y ya que hablamos de estar rodeado de imbéciles, ¿quieren saber quién es el personaje que más detesto? No, no es ninguna de las perras en el Jaren del Prota, sino esta ramera, se llama Agente Smith, y la razón por la que la detesto tanto es porque todo, absolutamente todo lo que pasa en esta mamada es culpa suya y de su incompetencia, ya que fue ella quien mandó a la lamia sexosa a vivir con el protagonista por accidente. Y a pesar de que al poco tiempo se percató de su error, a esta hija de la chingada le valió madres y dejó aquí mi hijito a su suerte, diciéndole que eso ya no era asunto suyo, y ahí lo tienen, todo este pedo comenzó por la pendejes de esta puta, y esa no es la única ocasión en la que se demuestra dicha pendejes, carajo, si en un punto incluso se pregunta el por qué le pagan tan poco, puta madre, aquí la verdadera pregunta es el por qué chingados, no te han despedido pedazo de perra inútil. Por todo lo mencionado, Monster Musume se corona como el peor anime que he visto en mi puta vida, muchas felicidades a esta mamada. Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, nos vemos hasta la próxima que espero sea muy pronto. Posdata, Doki Doki Literature Club es mierda, y todos los pendejos que dicen que esta madre es un juego de terror que da mucho miedo, o son unos maricas, o son huelles que jamás en su vida han oído hablar sobre Silent Hill o Skull Days, y el que diga que no es puto. Adiós. He drinks a whisky drink, he drinks a vodka drink.